¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Real Sporting de Gijón 1, Eibar 0, jaleo. Jaleo gordo para la última jornada de la hipertentaciones. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que seguís la serie, a los que compartís, ya sea en redes sociales o enviándolo por WhatsApp al Tutiu de Uruguay. Además, evidentemente, sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Os invito a que participéis y dejéis vuestra opinión abajo en la cajita de comentarios y likes. Vamos a medir el nivel de calentazo de la peña con las opciones de que el Sporting entre en playoff en likes. ¿Y eso cómo se hace? Si crees que el Sporting va a entrar en playoff, déjate un me gusta. Vamos a ver. ¿Podría ser el vídeo con más me gustas de la historia del canal? No lo sé, pero igual sí. ¡Qué locura la jornadina de ayer en la hipertentaciones, en la hiperemociones, en la hipermotivaciones, en esta liga que nos trae completamente esquizofrénicos! ¿Y qué parece que esta liga diseñó el mismísimo Belzebú? ¡Satán! ¡El hijo del averno! ¡El dueño y señor del infierno! Porque no vale con que te hay la cosa ajustada un poquitín, bueno, oye, con el descenso o con el ascenso, no. Ya que hay en juego ascenso directo. Hay en juego acceso a playoff. Y hay en juego todavía la zona de descenso. O sea, se juega todo en la última jornada. A mí, si me pregunten, Jessy, en el que diseñó el guión de esta movida, bastante retorció. Tipo el de Shaw o cosas de estés. Vamos a empezar hablando por el partidín del Real Sporting de Gijón y luego analizamos un poco cómo se plantea la última jornada de liga, ¿vale? ¡Venga! Salíamos con un 4-4-2 por Teru Yáñez, banda derecha Paguille Rosas, centrales salieron Insua con Diego Sánchez más cote en el lateral izquierdo, el centro del campo formado por Rivera y Robert Pierre, banda derecha Pajasán, banda izquierda Pagaspi arriba, Otero junto a Mario Pistolas González. Hay que comentar que esta alineación no fue lo más efectivo, ya que realmente el Eibar, la primera parte, nos pegó un meneo de tres pares de cojones. ¿Qué hiciste? Eso fue así. El centro del campo nos lo tenían comido y todas las transiciones que teníamos que pasar eran balones desde la defensa, en largo, buscando la espalda, no había sala de máquinas. Ya sabemos que Rivera no está en su mejor momento ahora mismo y además, si lo acompañas con un central reconvertido a centrocampista, que pon toda la voluntad del mundo que quieras, pero que cuesta muchísimo la hora de la distribución de la encuerada, pues bueno, hacemos un tándem que no llegue lo mejor para hacer que el centro del campo sea potente. Entonces, ¿qué pasaba? El Eibar encontraba por dentro unos huecos de la hostia y hacían un desgaste físico muy potente a toda la zona medular nuestra, porque no llegábamos ni para recuperar ni para salir tocando por dentro. Pero bueno, por lo que sea, la primera parte, salvo un par de sustos o tres, que nos metieron unos centros, un balón que se paseó, un remate que salió cerca, una que entró Yáñez que no sé qué, no sé cuánto, la más clara, si no me equivoco, fue nuestra y fue gracias a Berrocal. Berrocal ayer, siendo sinceros, creo que tenía más ganes de jugar a favor del Sporting que a favor del Eibar. Y os explico muy fácil el porqué. La ocasión más clara nuestra, en la primera parte, llegué una mala salida de balón de Berrocal, que la pasa a Gaspi. Bueno, creo que fue a Gaspi, pero vamos, que desembocó en que Gaspi consiguió sacar un tiro que pegó en el larguero. ¿Fue jugada el labor a nuestra? No, fue que Berrocal decidió dar un pase ahí al jugador nuestro y dijo, venga, anda, vamos a generar una ocasión. No hubo más ocasiones del Sporting en la primera parte, al menos que yo recuerde y que fuesen clares o que fuesen de peligro. Al poco de empezar la segunda parte, hizo dos cambios que me sorprendió bastante Miguel Ángel Ramírez. Dos cambios que a mí personalmente, sobre todo uno de ellos, me tocó los cojones de forma catedralicia. Metió a Yuka por Mario González, que hasta ahí puedo entendelo, pese a que Yuka venía sin contar con minutos desde Haz la Hostia, incluso poniendo a Zarfino por delante, bueno, pues ayer decidió meter a Yuka. Y luego quitó a Hassan para meter a Villalba. Yo ahí, de verdad, que chiflé un poco, chiné, chiné de cojones, porque Hassan estaba siendo, digamos, lo más ofensivo en cuanto a conseguir entrar por banda. Es más, justo cuando lo quiten, había hecho una jugada de la hostia que ya había encalzado un patadón del demonio. Pero bueno, eso, minuto 50 y pico, decide quitar a estos dos. Sí que tengo que romper una lanza a favor y ya que Villalba entró como un auténtico cañón. O sea, Villalba ayer quería jugar a fútbol, pese a que Luda tiró la banda, en cuanto empezaba a meterse un buquitín por dentro, que conectaba con la redonda, macho, que ello funcionaba. Entraba por dentro, pum, movía, regateaba, buscaba hueco, salía. Hizo que el equipo tuviese un poco más de fluidez por el centro del campo. Hubo otra ventana, un solo cambio. Entró Nacho Martín, que salía de lesión. Entró por Rivera, que la verdad que físicamente se veía que estaba bastante jodido ya en ese momento, para acompañar a Robert Pierre en el centro del campo. Nacho Martín entró y la verdad que lo mismo. Aplomó el centro del campo, conseguiste otra vez que con el Guajesti el equipo tuviese un poquitín más el balón. En la salida del balón también ayudó mucho. Sí que es cierto que, bueno, también el que entrase Villalba por dentro y que empezasen a tocar y a moverla, pues era una cosina que hacía que el equipo funcionara mejor. ¿Quién se podía sorprender? Que si tú un media punta lo dejes que se meta por delante de los centrocampistas, el equipo funcione. Bueno, pues esto empezó a funcionar hacia el 60 y pico. Y luego hay otro doble cambio, que entra Keipo por Robert Pierre y Campuchainer por Gaspi Campos. Hacia el minuto 80 o una cosa así. Villalba pasa más adentro, Keipo entra hacia la banda derecha, se queda por la banda izquierda Otero y arriba tenemos un Yuka con Campuzano. El equipo empieza a volcarse un poquitín más. La verdad que hay una jugada en la que Yuka hace una chilena medio volea, que hace un paradón de la hostia el fío de Zidane, que por cierto juega muy bien con los pies. La verdad que el Notas tuvo casi todo el partido casi en medio el campo, salía hacia la zona de tres cuartos, hubo un par de veces que regateó a jugadores nuestros. Era bastante espectacular. Y ahí amigo, minuto 84, el Eibar que por cierto, tengo que matizar que creo que el Eibar estaba como muy conformista con el empate, como perdiendo tiempo, no sé. Fue una actitud un poco rara porque realmente si ellos ganaban, metían el sorpaso arriba para intentar seguir ahí con todo el jaleo gordo, que ahora tienen la obligación de ganar el próximo partido, pero ya hablaremos de ello. Y veíanlos como muy conformistas con el empate, incluso pues tomándoselo con demasiada calma. No quiero pensar que estuviesen perdiendo tiempo porque no veo la lógica de eso, pero era un poco raro. Total que Diego Sánchez sube la bola, zona de tres cuartos, tira un centro pasado el segundo, llega Otero, pum, metela para el medio. Y Campuzano que llega completamente libre de marca, gracias a que Berrocal, pues, lo que os comentaba, MVP del Sporting Berrocal, deja luz y marca, Campuzano llega y a placer pues empuja la portería vacía. Hubo un jaleo ahí de la hostia porque tardó la del demonio, el VAR, en dar el gol, que no había nada raro. Yo no sé, lo único que la Peña decía, no, igual fue falta de Otero, fuera juego. Y digo, no, es que no me pareció fuera juego ni de coña, llega desde atrás. Bueno, no sé. Total, gol legal. Campuzano vuelve, creo que eran 17 semanas de lesión tuvo, desde la última vez que jugó. Vuelve y mete el gol que nos da les opciones a todo. Y vuelvo a repetiros, el Eibar, para mí, la primera parte fue muy superior en cuanto empezó a hacer algunos cambios MR, mejoró el equipo, para mí mejora el planteamiento inicial con los cambios. Sí que es cierto que la primera parte, pues, nos vi como muy a merced del Eibar, pero la segunda parte, en cuanto entró Nacho Martín, en cuanto entró Villalba, tal y cual, para mí mejoró el equipo. Y en esa ocasión tuvimos ahí el Balonugu que pingó, metió Otero para dentro y Campuchainer, clink, 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 para dentro. 1-0, a pedir la hora, que añadieron 7 minutos, y a otra cosa, mariposa. Y la verdad que también tengo que mencionar todo lo que pasó ayer antes del partido, la locura de la afición del Sporting, la gente está mal de la cabeza ya desde las 2 y pico de la tarde, en Pelayo, luego con toda la gente viniendo por la playa. Tenéis mil vídeos subidos en el perfil del Sporting, que podéis ir a ver una auténtica chiflada. Que vamos, que la gente volcadísima con el equipo. O sea, otra cosa no sé, pero a la afición del Sporting este año creo que ya no se puede pedir más. Realmente ya no se puede pedir más, porque si no hubo, voy a decir una cifra baja, 10 recibimientos espectaculares este año. Que macho, que más queréis, compañeros, que joder, que la gente está loquísima. La gente tiene unos ganes de ver al equipo enchufas en playoff, que vamos, no tiene sentido ninguno. Bueno, total, que nosotros ganamos, hacemos lo nuestro. ¿Qué pasa en el resto de la jornada? Encontrámonos con que el español no consigue ganar a la Morevieta. Por lo tanto, renuncia a todas las opciones de ascenso directo. Burgos empata con Tenerife, se descuelga también. El Che pierde con el Dense, en casa. Levante empata con Alcorcón. Con un Alcorcón que no me di cuenta de mencionarlo en el Reels que subió hoy, que lo podéis ver en Instagram, pero también desciende por la jornada siguiente, que yo no lo había mirado. Pensaba que a lo mejor si el Alcorcón ganaba podía empatar a puntos con el Mirandés, creo que era, pero no. Bueno, luego juega Mirandés con la Morevieta, por lo tanto alguno va a sacar puntos. Alcorcón descendió también, ya están descendidos, Alcorcón, Villarreal, B y Andorra. El Racing de Santander en casa pierde con el Zaragoza, con un Zaragoza que se estaba metiendo en una complicación bastante gorda rozando el descenso. El Racing de Ferrol araña y un empate al Leganés. El Oviedo ganó fácil en casa a la Andorra, nosotros ganamos sufriendo como perros al Eibar y el Valladolid gana al Villarreal, B y sube a primera división gracias a que nosotros ganamos al Eibar. Que, por cierto, lo visteis en Twitter, lo visteis en mis redes sociales, el Valladolid me agradeció públicamente en su Twitter todo lo que hago yo por el Valladolid y, bueno, pues obviamente parte de ese ascenso ya gracias a mí, desde 2018 con el meme de enorme, loco, enorme, de aquella de cuando fuimos a jugar ahí el playoff, con bota, etc. Pues el meme perdura por los siglos de los siglos, en fin, que a ver si el año que viene puedo ir a ver el Valladolid Sporting. Quiero, confío, deseo, espero. ¿Cuál es la situación actual de la liga hipertentaciones? Tenemos un Valladolid ascendiu, matemáticamente. Por los puestos de ascenso directo van a pelear dos equipos, que son Leganés 71 e Eibar 68. Español 66 puede luchar por quedar lo más arriba posible dentro de la zona de playoff. Oviedo, Racing y Sporting se van a jugar entre esos tres equipos dos puestos de playoff. 64 puntos Oviedo y Racing, 62 Sporting. Si Sporting gana y Racing u Oviedo pierden, estamos dentro. Si Racing y Oviedo ganen y Sporting gana, estamos fuera. Y en caso de triple empate, que sería que Oviedo, Racing empataran y nosotros ganáramos, entramos en playoff, Racing y Sporting se queda fuera el Oviedo. Y luego por la zona de abajo tenemos una Morevieta con 45, Mirandés 46, Huesca 48. No sé cómo tiene el gol a veras el Huesca con el a Morevieta y tal, pero bueno, que el jaleo está ahí abajo, porque luego Alcorcón, Andorra y Villarreal B ya están descendidos matemáticamente. ¿Qué partidinos tenemos esta semana? Pues os lo explico. Alcorcón, Burgos, nadie se juega nada ahí. Andorra, Racing de Ferrol, lo mismo. Huesca, Levante, lo mismo. Y entramos en el jaleo. Eibar, Real Oviedo. El Eibar necesita ganar para luchar por ese puesto de ascenso directo. El Oviedo necesita ganar por si acaso nosotros ganamos y pasa cualquier historia. El Dense Real Sporting, el El Dense acaba de salvarse esta semana matemáticamente y nosotros necesitamos ganar. Español-Cartagena, el español lo que hablamos, está luchando por los puestos de playoff, quedar cuanto más arriba mejor. Leganés-Elche, jugándose el ascenso directo en Leganés. Mirandesa-Morevieta, lo que hablamos, el jaleo de la zona baja. Tenerife-Valladolid, un Valladolid que lo que se juega realmente y es ser campeón, pero matemáticamente ya están ascendidos. Villarreal-B-Racing, un Villarreal-B que no se juega nada y un Racing que se juega el playoff. Y Zaragoza-Albacete que no se juega en nada. ¿Qué, cómo lo veis, guajinos? Interesante cuanto menos, ¿no? La de su puta madre va a ser este fin de semana otra vez. Juraría haber visto tweets de Peña contactando con Aerolíneas para fletar aviones para ir a ver el partido Leldense. Una jodida locura la móvida. La vería de la Peña gorda, ¿eh? Pero ya lo que hay. Y ahora una cosina que os comento. Yo este fin de semana me lleven a ver la final de la Champions a Wembley. Tal cual, como os lo estoy contando, me lleven a ver la final de la Champions League a Wembley. Tiro para allá de sábado desde Bilbao. Vuelvo de domingo. No sé los horarios todavía porque no me pasaron los billetes. La movida de la vuelta tengo que hacerla por Barcelona, enganchando luego con Bilbao o alguna historia así. No tengo claros los horarios, pero creo que me va a pillar el vuelo de vuelta desde Londres con el inicio de los partidos del Sporting. O sea, de la franja de las seis y media. Total, que igual le aterrizo de Londres y hay cosas, y hay cosas. Escúchame, a mí si me cuentan esto, ¿fae cuatro semanas? No me lo creo. Pero ahora mismo ya la realidad. Y lo que llevamos hablando toda la temporada, desde que estamos ahí arriba, vengo diciendo todos los pospartidos, creo que me repito más que una madre diciendo abrígate que fae frío, pero oye que ya sí. El objetivo de la temporada es la permanencia. Conseguidísima. Empezamos a dejar pasar buses, trenes, autocares, taxis, ubers, cabifáis, burros con carretes, como lo queráis llamar, por los puestos de ascenso y de playoff. Ahora mismo estamos fuera. Tenemos todas las opciones de entrar adentro, dependemos de ganar nosotros y que pasen otras cosas. Por lo que sea, tenemos algún precedente, como el gol del Lugo que nos puede hacer soñar. Hacer soñar, en este caso, no hay un ascenso directo, pero hay que entrar en un playoff. Hay que entrar en un playoff y ver qué pasa. Primero hay que entrar en el playoff. Por lo tanto, guajinos, vamos a tener confianza en estos titanes, en estos bestias, en estos números uno, tifones, ídolos, genios, cracks. Que salga la mejor versión del Sporting. No podemos confiarnos en el dense bantar de vacaciones, creo que ya está el jueves, porque consiguieron el su objetivo, que era la permanencia. Yo ofrezco mafletar para allá un par de camiones con palés de sidra para que los guajinos estén de fiesta hasta el sábado de noche, si quieren. Que competir, como vimos, competir a este equipo este año. Que no nos jodan, por favor. Y por lo menos nosotros hacer lo nuestro, que llegue a ganar. Y luego ya, oye, esperar a que pueda pasar cosas con el Racing o esperar a que puedan pasar cosas con el Oviedo o con los dos. Pero por lo menos nosotros ganar y apurar esas opciones y que no sea luego la pecheada más histórica de ver qué hacen los deberes el Eibar, qué hacen los deberes el Villarreal B y que tú eis un parguela del 15 y coges y palmes o empates contra el dense fuera de casa. Por favor, te lo pido. Sea porque los otros lo hagan mejor que nosotros, no porque nosotros hagamos la pechofriada histórica, que somos especialistas en reanimar equipos y ser la ucimóvil de segunda. Yo solo pido eso. Nadar por lo menos hasta la orilla. Y si luego nos afogamos porque otros nadaron más, pues que sea por eso. No porque nosotros nos dejemos hundir y fuimos los más paraguelas del Titanic. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a que dejéis me gusta. Quiero leeros en comentarios, quiero ver el engorilómetro como lo tenéis. Si vais muy engorilaos o poco engorilaos o qué. Y no olvidéis seguirme en Twitter, en Instagram estamos ya llegando casi a los 100.000. Seguimos fuertes también por el grupo de WhatsApp, hay cosines. O sea que da y madera, Gallo, da y madera, que Tobía igual nos queden otros dos partidos en el Molinón. Tobía igual queda hipertentaciones por un pelín más. Así que venga, que tu fe nunca decaiga a Push Sporting. Nos va a salir bien, que y el lema que está ahora aquí fuerte en redes y todo. Así que, Gallo, qué es lo que hay.